Creo que el STEM Women Congress es una iniciativa súper positiva y ayuda a dar visibilidad, sobre todo a las mujeres STEM y al final todo repercute en aquellas pequeñas mujeres todavía que hoy se están formando, que tienen que decidir hacia dónde dirigir sus carreras y su futuro laboral para hacer esto más cercano y muchísimo más atractivo para ellas. Creo que la iniciativa STEM es fundamental no sólo para la economía, para la sociedad, sino porque es lo justo que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el futuro que los hombres y sabemos que este mundo va hacia una economía muy basada en la tecnología. Cada vez ganamos un poquito más de tiempo para dar visibilidad, los proyectos que se presentan y las iniciativas cada vez tienen más envergadura y la verdad es que las charlas de hoy han sido pues fabulosas, creo que nos ponen unos referentes claros, reales de hoy.